Música 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 Si sigue siendo historia En la cuadra has olvidado El pastor Toño Carbola Ha sabido transformarlo Con los cuidados del vino A muchos los ha creado Música Y este es el corrido del italiano Oiga Música En la cuadra Dos cuatrillos Tiempo es de invas La bandida Y de esa cuadra La roca La sociedad es muy conocida Es genial Por la revancha Por el traje Y a una perdida Música Contaron los diez segundos Como rayos Y la ventaron Si no creen De lo que les canto Los hechos Están grabados Y al llegar A las trescientas Las claridad El italiano Puerto México Puerto México Es destino También la ven a la par Si se van a la cuchilla También lo han visto ganar A todo el que le pregunte Así se los va a contar A Gerardo y a Eliseo Darle cuero Darle cuero Les dejó Desgraciadamente Al cuaco Con enfermedad Le dio Hoy se encuentra Ya en el cielo El italiano El italiano Murió La perra Trajeron La perra La perra La perra Pero no Se pudo En sangre Pero no Tenerlo Registro Nuestro tenía buenas cuadras A los servicios de Pintoquín Pero no vendió al dorado Que de todos fuera suerte Los heridos como cabrezco Un día que me quiera un lote Pero fue con aventureros Los robaron en Chicago Los llevaron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por fin los dos billetes Con el dorado ganaron El gran padre que me lamenta Pero es falta dinero Y es que el contacto compadre Se resultó ya su senero Se ha costado a mil millones Han dorado por ligero Pero resultó una cuña Con una vencida y fina Fue la ley de Inglaterra Famosa y de veras fina Ella sí aceptó la fuerza En carrera clandestina ¡Señera! ¡Señera! Y al condor Monzo a la dama Al dole al monstruo y guerrero Los diablos de los carriles Con azufre del infierno Quedó el dorado Quedó el dorado adelante Siempre llegaba primero Pero la dama compadre Peña por un compañero Se llevó los mil millones Y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros Perdieron vida y dinero ¡Esta! ¡Ole! 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 Suélteme, séndolo viejo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501